Hola amigos, bienvenido a Yoki's Trivia. Hoy tenemos el desafío. Adivina quién está cantando. Hemos preparado 50 preguntas y usted tiene 10 segundos. No olvides que me gusta y suscribirte al canal Vietquiz. ¿Listo? ¡Ir! Ronda 1. ¿Puedes adivinar este meme? ¡Exactamente! ¡Eso es un baile sin dientes! Ronda 2. ¿Quién está bailando? Así es. Espeso pluma. Ronda 3. ¿Puedes adivinar quién es la persona misteriosa? ¡Exactamente! ¡Ese es Karol G! Ronda 4. ¿Adivina quién está expresando a través de la canción? Ronda 5. ¿Qué es eso? Ronda 5. ¿Qué es eso? Ronda 5. ¿En serio? Ronda 5. ¿Qué es eso? ¿Quién te gusta más? ¿Karol G o Shakira? Déjame saber de quién eres fanático de los comentarios. Ronda 6. ¿Quién nos está cantando? Ronda 7. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 8. ¿Adivina quién está bailando? Claro que es Barbie. Ronda 9. ¿Adivina quién está expresando a través de la canción? Sí. Ese es miércoles. Ronda 10. ¿Prefieres Barbie o miércoles? Déjame saber tu elección. Ronda 11. ¿Quién está bailando? Ronda 11. ¿Quién está bailando? Ronda 11. ¿Quién está bailando? La respuesta correcta es Bad Bunny. Ronda 12. ¿Quién nos está cantando? ¡Gummy Bear! Es una respuesta correcta. Ronda 13. ¿Quién es el vocalista cautivador? Justo en adelante, eso es baile de cangrejo. Ronda 14. ¿Qué personaje es este? A. Freddy Fazbear. B. Chica. C. Crazy Frog. La respuesta correcta es Freddy Fazbear. Ronda 15. ¿Puedes adivinar qué persona ahí es este? Ronda 16. ¿Recuerdas cómo se llama este meme? Precisamente, Bandera Roja. Ronda 17. ¿Quién es tu elección preferida? Freddy Fazbear o Karol Castro. Me encantaría escuchar tus opiniones. Compartirlas en los comentarios. Ronda 18. ¿Adivina el nombre de este personaje de meme? Ronda 19. ¿Adivina el nombre del personaje de emoji? Ronda 20. ¿Sí? Ronda 20. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 21. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 21. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 22. ¿Puedes adivinar este personaje de emoji? Ronda 22. ¿Puedes adivinar este personaje? ¿Quién es tu elección preferida? ¿Rosita o Miralbel? Me encantaría escuchar tus opiniones, compartirlas en los comentarios. Ronda 23. ¿Puedes adivinar quién está bailando ahora? Ronda 24. ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Oh sí! ¡Ese es Bombupanda! Ronda 25. Entre los dos, ¿a quién favoreces? ¿P.O. en Kung Fu Panda o Bombupanda? No seas tímido, déjame saber lo que piensas en los comentarios. Ronda 26. ¿Adivina quién está cantando? Así es, es Conejo de Bola de Nieve. Ronda 27. ¿Quién está bailando? Ronda 28. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 28. ¿Puedes adivinar este personaje? La respuesta correcta es Rosalía. Ronda 29. ¿A quién te gusta más? ¿Nikki Nicole o Rosalía? Déjame saber de quién eres fanático de los comentarios Ronda 30 ¿Adivina quién está bailando? ¡Exactamente! Ese es Nicole García Ronda 31 ¿Puedes adivinar qué personaje es este? A. Mario B. Luigi C. Bowser Así es, es Bowser Ronda 32 ¿Quién está bailando para nosotros? Ronda 32 ¿Quién está bailando para nosotros? ¿Es Yuriel Kiss o Hedda? Ronda 33 ¿Puedes adivinar este personaje? Correcto, eso es Allison Mia Ronda 34 ¿Quién te gusta más? ¿Yuriel Kiss o Hedda o Allison Mia? Déjame saber de quién eres fanático de los comentarios Ronda 35 ¿Adivina quién está expresando a través de la canción? Sí, esa es Becky Ye Ronda 36 ¿Qué piensas sobre el artista? Justo en adelante Esa es Bella Cat Ronda 37 ¿Calificar la canción? Justo en adelante ¿Quién está bailando para nosotros? Justo en adelante Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación Ronda 37 ¿Adivina quién está expresando a través de la canción? Perfecto, eso es Velvet Ronda 39 ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? Sí, eso es Kimberly Loaiza Ronda 40 ¿Quién está bailando? Claro, esa es Karen Torres Ronda 41 Entre las opciones ¿A quién te inclinas? Kimberly Loaiza o Karen Torres Comenta abajo y hazme saber tu parte favorita Ronda 42 ¿Quién nos está cantando ahora? Bingo Ese es Johnny Ronda 43 ¿Puedes adivinar este personaje? La respuesta correcta es Amanda Ronda 44 ¿Calificar la canción? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación Ronda 45 ¿Quién está cantando ahora? A Chucky B Freddy C Annabelle Precisamente, eso es Ronda 46 ¿Puedes adivinar qué personaje es este? Ronda 47 Correcto, eso es una loca rana Ronda 47 ¿Puedes adivinar quién está bailando ahora? ¿Puedes adivinar quién está bailando ahora? ¿Eres realmente bueno? Es verde Aline Ronda 49 ¿Quién canta mejor? Crazy Frog vs Green Aline Comparta su elección conmigo en la sección de comentarios Ronda 48 ¿Adivina quién nos está cantando? Ronda 48 ¿Adivina quién nos está cantando? Ronda 48 Correcto, ese es el inodoro Skibidi Ronda 50 ¿Puedes adivinar este personaje? Así es, es MrBeast Bien hecho mis amigos ¿Cuántos cuestionarios has pasado? Comparta sus puntajes en las secciones de comentarios para informarme y elegir su próximo desafío No olvides suscribirse al canal Viet Quiz para ver más pruebas excitadas Adiós y nos vemos la próxima vez